Ahora mismo tenemos 1.302, que se está paragada por un 25% de descuento, y dirás por qué 1.302 tiene el coche multiplicado oculto, la casa de suma dos pares nos multiplican por los que parecen indicar a luz, tampoco es el número secreto de la caja por el que contiene la movilidad arna. No, simplemente contamos todos los coches que vendíamos, 1.302, así que dejaré perder el tiempo, pero los 1.302 se puede llevar en un 5% de descuento, se nos acaban los coches, y se acaba el tiempo, auto abierto, por quien vaya a la vida. Ante la pensión de un enminente subida de vida, con la acción de la comida, el comitante general se lo pone muy fácil, y en las 100% financieras y aprecio de aude. No es territorio, no es forzado, no es el territorio, no es el territorio, no es el territorio, no es el territorio.